Pienso que se hizo un partido muy inteligente. Sabíamos que el rival siempre hace fuerte en su casa. Tratamos un punto y bueno, que nos va a servir para ir el día domingo a Quito otra vez y esperando sumar a tres allá. Carlitos, se vienen fechas decisivas para lo que resta del torneo. El plantel concentrado en este aspecto, mejorando en ciertos aspectos. El día de ayer corre mucho en altura, Carlitos, y eso es importante. Sí, sí. Lo importante es que el equipo viene corriendo muy bien, viene en altura, viene haciendo buenos partidos. Se viene una recta final del campeonato donde podemos tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles si queremos ganar la etapa. Se vienen partidos muy difíciles. Pero bueno, el equipo está bien centradito, está bien mentalizado en que si seguimos haciendo las cosas bien, podemos ganar la etapa de forma directa. Carlitos, 17 goles. Temporada muy buena. Gracias a Dios, gracias a mis compañeros que están ahí apoyándome, respondándome en cada partido. La verdad que ha sido un campeonato muy bueno para todos, para mí también. Esperamos seguir así hasta el final del torneo. Carlos, una amarilla más por celebración. ¿Carlos debe cambiar algo o los árbitros no han cambiado bien? Está claro, está claro. No fue por celebración. Bueno, pasa que yo nunca hablo de los árbitros, pero esta vez sí, sí, que no me gustó de que el señor Quiroz, cuando hago el segundo, cuando independiente ese segundo gol de ellos, pasaban tranquilamente la cancha, caminaban, tardaban en llegar a su cancha, pues nunca se les dijo nada. Después que yo hago el segundo gol, me exigió que corra hasta mi cancha. Y estaba cansado, minuto 90, estaba cansado. Le digo, ya voy, voy caminando, estoy haciendo lo mismo que están haciendo ellos. Y me decían, no, tienes que correr. Le digo, pero sé justo, le digo, estoy haciendo lo que hicieron ellos nada más. No, que te amonesto. Bueno, me amonestó. Fue así, no es porque celebré con la afición, no es porque tengo que cambiar algo yo. O sea, pero claro, porque la verdad, creo yo que es injusto porque ellos hicieron lo mismo. Pero bueno, son cosas que pasan. Tranquilo, ahora siguen trabajando. ¿Puyeron observar las acciones de los penales? ¿Ya observaron aquello, analizaron? Sí, ya observamos. Pienso que el mío sí fue penal, no sé qué piensen ustedes. El de que esto fue en contra de nosotros, pues la verdad, hay mucha duda. Dejen resultoso, ¿no? Hay mucha duda, mucha duda. Pero bueno, son cosas que pasan. Ellos tienen milímetros de segundos para decidir. Sí, son humanos como todos. Y bueno, hay que seguir trabajando nada más. ¿Qué opinas sobre el estilo de juego de Delfín? Es un equipo que no tiene un juego tan intenso, no tan vistoso, pero sin embargo hace goles y gana los partidos y están a punta. Y es lo que te sirve ahora. Es lo que te sirve. De nada, sirve jugarlo muchas veces bonito y no ganar. Estamos siendo muy efectivos, que es lo importante. Las pocas opciones que hemos creado, las hemos anotado. Y bueno, pienso que eso nos ha dado puntos importantes en canchas muy difíciles. Carlos, estás pensando ya en lo que corresponde al próximo rival Liga de Quito en Casablanca. Un rival que más que Delfín preocuparse de Liga. Liga se preocupa en el Delfín por el momento, por cómo encarados los partidos con este rival. Y me parece que las situaciones son diferentes en este aspecto, Carlos. Liga viene jugando bien, viene una levantada buena para ellos. La verdad es que se nos viene un partido muy difícil ante un gran rival. Debemos seguir siendo muy inteligentes en la altura, porque la verdad nos cuesta mucho. Hemos sacado puntos importantes, pero es complicado. Esperamos terminar, hacer una buena semana de trabajo, corregir errores que se cometieron en el partido pasado, ir a hacer allá un partido muy inteligente y seguir siendo efectivo, que va a ser lo más importante. ¿Qué cuidar de este equipo de Liga, Carlos? Pues sí, todo. Tiene un gran plantel, tiene buenos delanteros, muy buenos volantes. Marco tiene lo mismo que tú. Sí, sí, está Hernán, que es un gran delantero. Bueno, es mucho cuidado, pero tenemos que enfocarnos mucho más en lo que podamos hacer nosotros para hacer un gran partido. Carlos, lo mejor para el fin de semana. Listo, ahí lo teníamos. Este último compromiso al equipo sentarse, o sea, ha costado sentarse en el primer tiempo. Tal vez la seguidilla, el compromiso está afectando un poco a los físicos. Sí, quizás sí, quizás sí, la verdad. Bueno, el partido de ayer es difícil, un gran rival. La verdad que en los últimos partidos hemos enfrentado a varios rivales muy complicados. Por ahí nos ha costado un poco, pero bueno, hemos sabido sacarlo adelante. Esperando que el partido que viene pueda ser distinto y podamos desde un inicio poder hacer un gran partido. Gracias. Hasta luego.